¡Hey! ¡Buenas a todos! Estamos aquí en un nuevo gameplay de un fantástico juego llamado Pug Mobile o Pug Mobile Por llamarlo como quieras vosotros, pues yo lo llamo Pug Mobile Y estamos aquí en un nuevo gameplay desde la última vez que no subimos esto que me tiraron un tiro pero en la mera cabeza por dios, sí Pero bien chavales, estamos viendo un nuevo vídeo que os petaron de me gusta Bueno, no os petaron de me gusta que son algo como que huevoncillos y no me dejaron un buen like ahí por favor A los que están viendo este vídeo y les gustó, pues déjale un buen like Y si no les gustó, pues solo comenta por qué no te gustó y yo les mejoro todo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si agarramos cosillas aquí Me dan ganas de llevarme la umpel 9 por esta, porque no necesito corta distancia ahorita mismo Porque donde me tiré es en culebrías, en las culebrías y están nomás el punto Y aquí poca gente se tiró, no sé qué puedo decir, que poca gente se tiró Vamos a matar mucha gente ahorita al inicio porque a lo que veo, si veo que poca gente se tiró aquí nomás Entonces no creo que matemos Entonces voy a hacer bastantes mis transiciones, por dios lo sí, en estos momentos donde esté recogiendo cosas Voy a estar recogiendo las cosillas y cuando las recoja, pues ya gana A ver, yo os enseño, o yo os digo que es lo que recogí y todo eso, ¿vale? Vamos a ver, creo que gente no cayó conmigo Cuando yo salte de avión solo habían tres personas Gabriel tampoco, sí, 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 solo tres personas Pero aquí en la culebría me voy a chetar demasiado, tío Porque si no hay nadie, pues me llevo todo Y como son como cinco minutos o algo así Hay que estar aquí, pues mismo Vale, recuperamos todo esto, no hay nada aquí Vamos para allá Creo que haré mi intención hasta que encuentre a alguien Así creo que lo haré Siempre lo hago así Vale, no puedo saltar aquí el parkour Parkour ya no me dicen a mí Vale, necesitamos un punto Un punto, un punto, un punto, un punto Vale Vale Bueno, ya escuchó a alguien El primero de todos, la verdad, que voy a matar Muerto uno A ver, por favor, otro Otro que quiera pillar, por favor He estado, uff, uff, lo que costó, tío No sé si voy a poner una parte divertida Y no platiqué Lo malo es que Tiene aquel pingado que viene ya Muerto Muerto De lejos Que crack que soy Estoy en el punto No me voy a mover aquí No me voy a mover Y después el loot A ver que tenía Y De lejos lo maté No sé si voy a poner una parte divertida Ahí La parte divertida de Gabriel49 Que venía con el vehículo Este vehículo que está aquí Venía Venía Corriendo ahí Bien feo La verdad Bien raro La verdad Como venía Todo doblado Venía pero bien Ahí lo van a ver Creo que una media parte lo voy a poner Vale Esto me interesa Esto igual Esto igual Bala del 7 No me lo trae La suerte Y vamos a ir de vuelta A donde estábamos En ese vehículo que está aquí Veníamos nosotros Bueno venía yo Venía ese vehículo Y madre mía Como venía Vale Matamos a este pringado De aquí Desde lejos Tío Que hasta yo me quedo Con What a bad Dijo yo Es poca vez Mata a alguien así De lejos Pero bien Una menilla de puto rojo Yo prefiero Mil veces una menilla De puto rojo Que Que una por 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 cuatro Pero bien Pero siempre Funciona la cuatro Si no hay cuatro aquí Muy mal chaval Muy mal Estamos en el punto Es que no veo gente ya No veo gente chavales Eso me fastidia Por cierto El directo de De ayer Estuvo fantástico Estuvo increíble Muchas gracias Tío Por Por Estar Apoyándose Positivamente El video O el directo Ese drop Tío Ese drop Donde está cayendo Me fastidia Donde está cayendo Tío Es que yo De seguro Que va a venir A gente Por detrás Va a venir Que somos Parguelas O que leches Vamos por el Es que te digo Quien es Fortnite Para tapar esto Vale vamos por el Lo que encontramos ahí Que me fastidia Porque De seguro Que va a venir A gente Por aquí Seguro Tal vez no me viene Por detrás Está bien Estoy viendo Por detrás Por si acaso No me viene Gente Creo que no Veo gente Allá Tío No me viene Por 8 Este día Muy genial Aquí Chaval El que Ya juntaron El drop Creo que Ya lo juntaron Vale No me Me voy a recibir Mucho Porque aquí Por detrás Imagino Que va a venir Gente Todavía Si por supuesto Aquí De otra Va a venir Gente Esto No es De dudarlo Y tengo Que bajar Lo dejemos Allá Abajo Aquí De seguro Que aquí Viene El pillamiento Chavales Pero Ya mate A 2 Me faltan 3 más Para completar Mi misión Que sea Matar a 5 O a 7 Yo se que vi Ese chaval Pero no Ostras Ostras Estoy No se van a estar Vamos a bajar Y nos vamos a meter A punto Vamos a subir Aquí Porque de seguro Que viene Alguien Por detrás De mí Se lo aseguro Vamos a vigilar Bien de aquí A ver A quien podemos Pillar Ya pasó Otro drop En serio Otro drop Ahí en el mismo lugar Van dos drops Que van cayendo En el mismo lugar Vale Esta es la estrategia Chavales Me quiero ir Para aquí Me quiero ir Para allá Más al centro Y tirarme De esta zona Porque esta zona Es muy complicadísimo Para estar aquí Porque es complicado Se lo aseguro Que es complicado Leche Más bien Más bien Ya vigileo uno Que está por ahí Vamos a pasar Entre paredes Porque Si no Si me paso por la calle Van a pillar De seguro Tío Tío Brinca 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 Por favor Brinca Vale Avatar Ya me la creo Vale De seguro Pillo Si me voy Por aquí Tío Vaya Te lo dije Te lo dije Te lo dije Ahora me está Desparando Este parque Lativo Ya me tiene Vigilado Vale El chaval Tiene Una gran Pontería Bueno Pontería No Que tengan El gran ojo Tengo que ir Para el centro Chaval ¿Dónde me voy? Me arriesgo Me voy por aquí Me voy por aquí Voy a arriesgar Me voy por aquí Me voy por ahí Me voy a arriesgar Tengo que Fuerza pasar esto Por ahí Tengo que irme ahí Lo que me va a esperar Este chaval Tengo que A fuerza Irme por aquí Porque si no El punto me pilla Quiero agarrar El punto Espérate que Escucho Pasos aquí Tío En el segundo Piso No me la creo Que está En el segundo Piso Tío Está En el segundo Piso Y si voy Ya me cago En todo Salte Tío Salte Estoy todo nervioso Punto Punto desgraciado Me la creo En puntos desgraciado Tío Ojo Ojo ¿Qué es? Aquí está Qué leches Me mató Desgraciado Qué leches Estaba por detrás Tío No me jodas Tío No estaba Por detrás Bien chavales Voy a dejar el video Aquí porque Fustante Fustante Lo siento mucho Pero es que El teléfono Ya no tengo Tengo carga Tampoco Pero muchas gracias Por ver el video Botarlo positivamente No fue uno de los videos Muy divertido Pero bien Recordar que Ya no estoy Con bots Solo estamos Con personas reales Con mi propio nivel Que son El propio nivel Mío Es 27 Nivel 27 Ya estamos En lo largo Y es Y es atacar Son ya pros También Igual a yo No soy pro Pero Más o menos Le hago ¿Vale? Bueno Estamos en top 11 Me gustaría Que hubieran quedado En top 10 Pero me agarró Por el espalda El chaval Así que Compartirlo con Amigos Nos vemos Hasta la próxima Dejar un buen like Y nos vemos Hasta la próxima Suscribirse Para los que no No Adiós